Estamos de este lado en el escenario central del desfile de la primavera porque estamos listos para recibir a la fiebre loca, bienvenido. Oye, esta agrupación que la está prendiendo bastante y de verdad queremos agradecerles su presencia. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos, gracias a toda la familia por reunirse y pues bueno, que disfruten de sus vacaciones con cuidado, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Dónde van a estar tocando en esta Semana Santa? Vamos para Veracruz, también vamos para Tampico, Matamoros, toda la playita, toda la semana. ¿Y mi cuñado ya está listo con el saxofón? Ya, cuñado ya listo. ¿Estás nervioso, hombre? Muchísimas gracias, pues estamos listos para escucharnos. Estamos listos, ¿con qué nos vamos? En lo nuevo para ustedes, aguanto con el grupo Liberación, esto se llama Mi Pequeño Amor. Mi Pequeño Amor, La Fiebre Loca, viene. La Fiebre Loca, con cariño, les enviamos. Y se vale bailar, está en la... ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Vale! ¡Y dónde están los fans de La Fiebre Loca! ¡Eso! Cariño para la familia Suba, ¡dale! ¡Oye! Y se vale cantar, familia. ¡Arriba, dice! Encieniste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida entre tus besos y la vida de tus besos y el amor transitario, el amor nació, se quebró mi voz. Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor, esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y el saludo para todos los fans de La Fiebre Loca Eso, y esto es La Fiebre Loca y sus amigos de Liberación Hoy, hoy nomás, saludo Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebra mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre Es el día y es el día y es la noche, mi pequeño amor De lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo para ustedes La Fiebre Loca Retro Con Liberación Gracias ¡Que va a veros La Fiebre Loca! Muchas gracias, Fiebre, por estar aquí con nosotros en esta mañana Y decirles que, bueno, se quedan con nosotros Claro que sí, aquí vamos a estar todo el programa Muchísimas gracias por acompañarnos ¿Qué opinan acerca de la primavera? Bueno, este, ¿qué te podemos decir? Es una fecha muy importante Ya que, este, es para toda la familia Y este programa no es la excepción, ¿no? Este día tan importante El día de la primavera familiar Y un día para aprovecharlo, ¿no? Qué bueno que nos invitaron Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Es correcto, pues aquí están los integrantes de La Fiebre Loca En un momento más Se van a estar tomando fotografías y demás Con toda la gente que nos acompañe en esta mañana Aquí a la Alameda Mariano Escobedo De verdad, muchísimas gracias Y bueno, no les deseo suerte porque ya la tienen La verdad es que están teniendo un éxito increíble Con este material Bueno, muchísimas gracias Gracias a todos los grupos que participaron En este Fiebre Loca Retro Gracias al señor de Liberación Los amigos de Fito Olivares El grupo Mojado Este, ¿quién más está por ahí? Los Mier También el Tropical Panamá Por nombrarte algunos Muchísimas gracias a todos ellos Por prestar nuestro talento Y por seguir extendiendo esta música A las nuevas generaciones De hecho hicieron parte de esto En el Festival Retro Así es, gracias también a la raza La Mejor 92.5 por invitarnos Tenemos más de 50 mil gentes Más o menos en el mismo Guadalupe Algo increíble Gracias por invitarnos Y gracias por hacer realidad Nuestro sueño también Es correcto, muy bien Pues vamos a continuar Con más de este programa Está Fernando Lozano Con un invitado especial Muchas gracias Muchas gracias mi querido Parca Y bueno, alguien al que le debemos El estar aquí el día de hoy Pedro Arredondo Director de Parques Públicos De Monterrey Gracias por las facilidades Y qué padre ver a tantas familias reunidas Gracias Fernando Buenos días Bueno, sobre todo Darle gracias a Al licenciado Adrián de la Garza Nuestro alcalde Que nos dio la venia De extender el permiso Pero sobre todo el interés Y gracias a las familias por venir La Alameda La indicación de nuestro alcalde Es recuperarla como familiar Reintegrar a la sociedad A los espacios públicos Volver a hacerla Con atractivos Con juegos Y todos los parques de Monterrey La idea es que Tengamos mucha opción En esta Semana Santa Ya están listos los parques acuáticos Ya se abrieron Ya, ya, ya Ya hubo alguno que otro Valiente Con este clima Pero esperemos que hoy Ya empecé a subir La afluencia A los parques públicos de Monterrey Nos dicen las chicas del clima Que ya a partir de las próximas horas Empieza a subir la temperatura Y con eso sabemos Que ya van a estar Abarrotadas las albercas El Parque España Y los demás abrieron El pasado sábado Parque España Parque Tucán Parque Estlán Y Parque Monterrey 400 Aclarando que Es una inversión importante En filtros En bombeo Todo el sistema nuevo Agua de primera calidad Para las familias De Monterrey Y las regias Así que Hay que asistir A los parques públicos En estas vacaciones Si no traemos Lana para salir de la ciudad Podemos disfrutarla Aquí mismo Y de verdad Que la Alameda Está muy bonita Se ve Que le han invertido recursos Está en muy buen estado Y es momento De recuperar Aquellos paseos Que teníamos antes En familia Que veníamos a la Alameda La Alameda Es emblemática La Alameda Tiene historia 150 años de historia Aquí vivió Bernardo Reyes Enfrente Y bueno Yo creo que Hay que aprovechar Los vecinos Que tenemos Importantes como ustedes Otros más Que se están sumando Al esfuerzo Por recuperar Aparte de la inversión material Ahora una inversión inmaterial La temática Que tiene que tener La Alameda Y quiero darte Un aviso importante Si me lo permite Claro Hoy Estamos buscando La mascota De los parques públicos De Monterrey Mediante un concurso De dibujo Para todos los niños De Monterrey Y de la área metropolitana ¿Hay alguna página De internet En la página de Facebook De Desarrollo Humano Y Social Ahí pueden encontrar Las bases Y o llevar Su dibujo A cada uno De los parques públicos Niños de 5 A 11 años y medio Participarán En este gran concurso Excelente Pues muchísimas gracias Pedro Por las facilidades A licenciado Adrián de la Garza Y a todos los que Hacen posible Que estemos el día De hoy aquí Vamos rápidamente Al estudio Y continuamos con más Del desfile de la primavera El desfile de regió Gracias por ver el video